La información es escasa. Fracasar no es una opción. No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre. La gente como tú y como yo somos los únicos capaces de hacer algo. Ahora mismo tenemos delincuentes sitiando y controlando la mayoría de estos barrios. Se pasean por ahí cogiendo lo que les da la gana y matando a todo el mundo porque no hay nadie que les detenga. ¡Quemadlos! Una zona tan grande, tantos depravados, no me gusta la idea de echaros a los leones. Capitán, nosotros somos los leones. Esta es mi gente. Esta es mi ciudad. Vamos a recuperarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!